En Brasil, lluvias torrenciales causaron inundaciones y dejaron al menos dos muertos. El agua sumergió casas y caminos en el sur del país. Socorristas debieron rescatar a casi 900 personas atrapadas por el desastre. Además, los cuerpos de socorristas siguen buscando personas en deslizamientos de tierra en la zona de Santa Catarita.